¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡T-Rex, Roy! Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Dientes filosos Fuerte mandíbula Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Sus fuertes músculos Gigante cola Todo vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Es el T-Rex! Del enojo el Rex Del enojo el Rex Se enrojeció ¡Yo soy, yo soy! ¡Yo soy, yo soy! ¡Yo soy, yo soy! ¡Yo soy el rey! ¡Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Roar! ¡Hicen la vela! ¡Hagan la recta! ¡Soy terrorífico! ¡Soy gigantesco! Lagarto de espina Espinosaurio Boca de coco Trilo Y amudos dientes El más grande De todos Los carnívoros ¡Roar! Lagarto de espina Espinosaurio S-S-S-S P-P-P-P No, 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 no Espinosaurio ¡Hicen la vela! Hagan la recta Aquí es muy caliente ¡Me iré a refrescar! Lagarto de espina Espinosaurio Vivo en mi pantano Donde yo voy a cazar Pecos peces a comer Tienen bocado Papián Y amput Career Lagarto de espina Espinosaurio S-S-S-S P-P-P No, 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 no Espinosaurio Lagarto de espina Espinosaurio ¡Nagarto de espina, espinosaurio! Soy un pequeño y lindo dinosaurio Dientes agudos y pequeña quijada Si te causa risa, porque soy pequeño ¡Sna! Te voy a morder Coro, 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 lindo perro intenso Curu, 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 dinosaurio pícaro Coro, 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 gonzonatus Curu, 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 gonzonatus Soy un pequeño y lindo dinosaurio Dientes agudos y pequeña quijada Si te causa risa, porque soy pequeño ¡Sna! Te voy a morder Coro, coro, coro Listo y rápido Curu, curu, curu Movimiento muy veloz Coro, coro, coro Gonzonatus Curu, curu, curu Gonzonatus Coro, coro, coro Curu, curu, curu Coro, coro, coro Curu, curu, curu Es un nino enojón Gonzonatus Movimiento muy veloz Gonzonatus Grandio muy fuerte Listo para atacar Contra enemigos Ve y ataca Fuerte cabezazo Este gocera soy De cabezazos Yo soy el rey Hace cabezazos ¡Bum, bam, bum, bam! Chicos y grandes también ¡Bum, bam, bum, bam! Fuerte cabezazo ¡Bum, bam, bum, bam! En cabezazos Yo soy el rey ¡Bum, bam, bum, bans! ¡Degoceras! ¡Bum, bam, bum, bans! ¡Degoceras! ¡Bum, bum, bam, bum, bum, bans! ¡Degoceras! Grandio muy fuerte Listo para atacar Contra los carnívoros Contra los carnívoros ¡Degoceras! ¡Bum, bam, bum, bum, bum! Fuerte cabezazo Este gocera soy De cabezazos Yo soy el rey Hace cabezazos ¡Bum, bam, bum, bam! Chicos y grandes también ¡Bum, bam, bum, bam! Fuerte cabezazo ¡Bum, bam, bum, bam! De cabezazos Yo soy el rey ¡Bum, bam, bum, bans! ¡Degoceras! ¡Bum, bam, bum, bans! ¡Degoceras! ¡Gracias! 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 Oh, yeah! ¡Gracias! 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 T-Rex Roar Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Dientes filosos Dientes filosos Fuerte mandíbula Fuerte mandíbula Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar Tiranosaurio Rex Roar Tiranosaurio Rex Roar Tiranosaurio Rex Roar Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Sus fuertes músculos Gigante cola Todo vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy el rey Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar Chuchu Ten cuidado Es el Deinonychus El Deinonychus Va a ir a cazar A acercarse Pa, 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 pa Juntos somos fuertes Chu, 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 chu Pa, pa, chu, chu Tengo miedo ¡Peniroso es! Con garras pilosas A cazar En grupo Te advierto Ten cuidado Pa, 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 pa Pa, 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 pa El Deinonychus Va a ir a cazar Es muy astuto Pa, 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 pa Rápido y veloz Chu, 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 chu Pa, 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 chu, chu Tengo miedo ¡Ah! Con grandes cerebros Una estrategia hacemos Y abierto Ten cuidado Va, va, pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, chu, chu Peligroso es Hicen la vela Hagan la recta Soy terrorífico Soy gigantesco Lagarto de espina Espinosaurio Boca de cocodrilo Y amudos dientes El más grande de todos Los carnívoros Lagarto de espina Espinosaurio Es, 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 es Pi, 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 pi No, 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 no Espinosaurio Hicen la vela Hagan la recta Aquí es muy caliente Me iré a refrescar Lagarto de espina Espinosaurio Vivo en mi pantano Donde yo voy a cazar Y cospeces a comer Y un bocado Lagarto de espina Espinosaurio Es, 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 es Pi, 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 pi No, 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 no Espinosaurio Lagarto de espina Espinosaurio Lagarto de espina Espinosaurio Lagarto de espina Espinosaurio Uno, dos, tres ¡Guau! En su cabeza Triceratops Tiene tres cuernos Uno, dos, tres ¡Guau! Triceratops ¡A decorar! ¡Liana, uno! ¡Frutas, dos! ¡Lindas flores, tres! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Oh no! ¡Se enojó! ¡Je, je, 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 je! Tup, tu, Triceratops Tup, tu, Triceratops ¡Guau! Triceratops Tiene tres cuernos Uno, dos, tres ¡Guau! Con su grande cara Triceratops Tiene tres cuernos Uno, dos, tres ¡Guau! Triceratops ¡Chicas, vengan aquí! Pájaro, uno Lagartija, dos Andilla, tres ¡Esto es divertido! ¡Oh no! ¡Se enojó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo Lo uso al comer Gram arbustos hojas Gram arbustos hojas Gram arbustos hojas Gram arbustos hojas ñam 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 Brachio o o o Brachiosaurio Brachio o o o Como altos árboles, como altos árboles Como altos árboles, lagarto de brazos Cramar bustos hojas, cramar bustos hojas Cramar bustos hojas, ñam, 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 ñam Brachio-oh-oh, brachiosaurio Brachio-oh-oh, brachiosaurio Brachio-oh-oh, brachiosaurio Brachio-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Volar es divertido! ¡Woohoo! Soy Teranodon Sí, sí, sí Tengo grandes alas Sí, sí, sí Vuelo muy alto Sí, sí, sí Sobre el viento Sí, sí, sí Soy Teranodon Sí, sí, sí Con mi cresta Sí, sí, sí Vuelo alto Sí, sí, sí Por las nubes ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, sí Y sí, sí, sí Sí, sí, sí Si, si, si. Como peces, si, si, si. Wow, que rico. Si, si, si. Estoy terranodon. Si, si, si. Con mi cresta. Si, si, si. Vuelo alto. Si, si, si. Por las nubes. Si, si, si. Sí, si, si. Sí, si. Sí, si, si. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Anquilosaurio! ¡ AIQUILOSAURIO! ¡Tengo mi armadura! ¿Aquilo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada me asusta a mí! ¡Aquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie me va a destener! ¡Aquilo! 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 ¡Aquilo drilling! ¡Vamos! 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 ¡Aquilosaurio! ¡Vamos! 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 Anchilosaurio! ¡Vamos! 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 ¡Aquilo nämä! ¡Fuerte como una roca! ¡Bum! 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 ¡Ven si te atreves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquilosaurio, tengo un vaso en mi cola! ¡Aquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada me asusta a mí! ¡Aquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie me va a detener! ¡Aquilo! 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 ¡Aquilosaurios! ¡Vamos! 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 ¡Aquilosaurios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquilosaurios! ¡Vamos! 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 ¡Aquilosaurios! ¡Mi cola es muy fuerte! ¡Bum! 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 ¡Ven si te atreves! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 Cuernos hay, cuernos en cabeza hay Cuernos míos, cuernos hay Cuernos en mi espalda hay Dos cortos brazos, Carnotauro Dos fuertes piernas, Carnotauro Uga, uga, chica, hola, hola Carnotauro Uga, uga, chica, hola, hola Carnotauro Uga, chica, hola Carnotauro Uga, chica, hola Carnotauro Cuernos míos, cuernos hay Cuernos en cabeza hay Cuernos míos, cuernos hay Cuernos en mi espalda hay Dos cortos brazos, Carnotauro Dos fuertes piernas, Carnotauro Uga, uga, chica, hola, hola Carnotauro Carnotauro Uga, uga, chica, hola, hola Carnotauro Yeah Frisera Tops Tiene tres cuernos, uno, dos, tres ¡Guau! En su cabeza, Trisera Tops Tiene tres cuernos, uno, dos, tres ¡Guau! ¡Trisera Tops! ¡A decorar! Liana, uno Frutas, dos Lindas flores, tres ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Je, je, 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 je! ¡Tú, tú, Trisera Tops! ¡Tú, tú, Trisera Tops! ¡Guau! Trisera Tops Tiene tres cuernos, uno, dos, tres ¡Guau! Con su grande cara Trisera Tops Tiene tres cuernos, uno, dos, tres ¡Guau! ¡Trisera Tops! ¡Chicas, vengan aquí! Pájaro, uno Lagartija, dos Andilla, tres ¡Esto es divertido! ¡Oh, no! ¡Se enojó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo Lo uso al comer Tram arbustos, hojas Tram arbustos, hojas Tram arbustos, hojas ¡Niam, niam, 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 niam! Brachio, oh, oh Brachiosaurio Brachio, oh, oh Brachiosaurio Brachio, oh, oh Brachiosaurio Brachio, oh, oh Oh, 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 oh Como altos árboles, como altos árboles, como altos árboles, lagarto de brazos Cramar bustos hojas, cramar bustos hojas, cramar bustos hojas, ñam, 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 ñam Rachio-oh-oh-oh, rachiosaurio, Rachio-oh-oh-oh, rachiosaurio, Rachio-oh-oh, rachiosaurio, Rachio-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh ¡Volar es divertido! ¡Ojú! Soy Teranodon, sí, sí, sí. Tengo grandes alas, sí, sí, sí. Vuelo muy alto, sí, sí, sí. Sobre el viento, sí, sí, sí. Soy Teranodon, sí, sí, sí. Con mi cresta, sí, sí, sí. Vuelo alto, sí, sí, sí. Por las nubes, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Soy Teranodon, sí, sí, sí Soy sin dientes, sí, sí, sí Como peces, sí, sí, sí ¡Wow, qué rico! ¡Sí, sí, sí! Soy Teranodon, sí, sí, sí Con mi cresta, sí, sí, sí Vuelo alto, sí, sí, sí Por las nubes, sí, sí, sí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Wow! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un pentágono Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un pentágono ¡Este gozaurio! Gozaurio herbívoro Con despacio caminar Él no es muy lista Le hacen bromas Punta de pentágono Punta de pentágono Un lagarto con tejado Este gozaurio Punta de pentágono Punta de pentágono Punta de pentágono ¡Este gozaurio! ¡Este gozaurio! Un dinosaurio herbívoro Con despacio caminar Él no es muy lista Y le hacen bromas Punta, punta de mi cola Punta, punta de mi cola Un lagarto con tejado Este gozaurio Punta de pentágono Punta de pentágono Punta de pentágono ¡Este gozaurio! ¡Este gozaurio! Mami mayasaura Bebé mayasaura Te amo Mami mayasaura Bebé mayasaura Te amo Te amo Te amo Mi bebé Te abrazaré Te amo Mi bebé Mi felicidad Mami mayasaura Bebé mayasaura Te amo Te amo Te amo Mucho a ti Te amo Mami mayasaura Mami mayasaura Bebé mayasaura Te amo Te amo Te amo Mi bebé Te protegeré Te amo Mi bebé Mi tesoro Mami mayasaura Bebé mayasaura Bebé mayasaura Te amo Te amo El Asmosaurus El Asmosaurus El Asmosaurus Largo cuello Y es marino El Asmosaurus Sus aletas Chap, 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 chap Su nariz Sniff, sniff, sniff Sale del agua Tomar aire El Asmosaurus El Asmosaurus El Asmosaurus El Asmosaurus Largo cuello Y es marino El Asmosaurus Largo cuello Zum, 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 zum Zum, zum Come peces ñam, 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 ñam Cazador de los océanos El Asmosaurus El Asmosaurus El Asmosaurus El Asmosaurus El Asmosaurus Largo cuello Y es marino El Asmosaurus A bailar A bailar Cha, 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 cha A ver tus brazos Ya, 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 ya Rebe y baile del océano El Asmosaurus Yeah! Ja, 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 ya, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Lagarto de Espina, Espinosaurio boca de cocodrilo y amudos dientes el más grande de todos los carnívoros ¡Roar! Lagarto de Espina, Espinosaurio S, 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 S Pi, 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 pi ¡No! 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 ¡Espinosaurio! ¡Irse en la vela! ¡Hagan la recta! ¡Aquí es muy caliente! ¡Me iré a refrescar! Lagarto de espina, espinosaurio Vivo en mi pantano Donde yo voy a cazar Y cospeses a comer Y un bocado ¡Lagarto de espina, espinosaurio! ¡Es! 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 ¡V! 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 ¡No! 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 ¡Espinosaurio! Lagarto de espina, espinosaurio Lagarto de espina, espinosaurio ¡Rar! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo Lo uso al comer Gram arbustos hojas Gram arbustos hojas Gram arbustos hojas ñam 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 Brachio-o-o-o Brachiosaurio Brachio-o-o-o Brachiosaurio Brachio-o-o-o Brachiosaurio Gramar bustos hojas, gramar bustos hojas ñam 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 Brachio-o-o-oh, brachiosaurio ¡Volar es divertido! ¡Woohoo! Soy Teranodon, sí, sí, sí Tengo grandes alas, sí, sí, sí Vuelo muy alto, sí, sí, sí Sobre el viento, sí, sí, sí Soy Teranodon, sí, sí, sí Con mi cresta, sí, sí, sí Vuelo alto, sí, sí, sí Por las nubes, sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy Teranodon, sí, sí, sí Soy sin dientes, sí, sí, sí Como peces, sí, sí, sí Guau, qué rico, sí, sí, sí Soy Teranodon, sí, sí, sí Con mi cresta, sí, sí, sí Vuelo alto, sí, sí, sí Por las nubes, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Tirex, roll! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Del enojo el Rex! ¡Se enrojeció! ¡Dientes filosos! ¡Dientes filosos! ¡Fuerte mandíbula! ¡Fuerte mandíbula! ¡Todos vamos a esconder de este tirano ¡T-Rex! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Del enojo el Rex! ¡Se enrojeció! ¡Sus fuertes músculos! ¡Fuertes músculos! ¡Gigante cola! ¡Gigante cola! ¡Todo vamos a esconder de este tirano de este tirano ¡T-Rex! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Del enojo el Rex! ¡Del enojo el Rex! ¡Se enrojeció! Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy el rey ¡Todos vamos a esconder de este tirano ¡T-Rex! ¡Roar! ¡Hicen la vela! ¡Hagan la recta! ¡Soy terrorífico! ¡Soy gigantesco! ¡Lagarto de espina! ¡Espinosaurio! ¡Boca de cocodrilo! ¡Yamudos dientes! ¡El más grande de todos los carnívoros! ¡Roar! ¡Lagarto de espina! ¡Espinosaurio! ¡Es! 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 ¡Pi! 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 ¡No! 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 ¡Espinosaurio! ¡Irse en la vela! ¡Hagan la recta! ¡Aquí es muy caliente! ¡Me iré a refrescar! ¡Lagarto de espina! ¡Lagarto de espina! ¡Espinosaurio! ¡Vivo en mi pantano! ¡Lagarto de espinosaurio! ¡Lagarto de espina! ¡Espinosaurio! ¡Lagarto de espina! ¡Espinosaurio! ¡Gracias! ¡Ragarto de espina! ¡Espinosaurio! ¡Espinosaurio! ¡Suscríbete al canal!